El colectivo Música Alternativa e Independiente es una iniciativa que nace a partir de diferentes grupos y diferentes artistas de la música independiente, música alternativa de Santa Cruz de la Sierra. Lo componemos actualmente Animal de Ciudad, Charango, Polisónica, Drainage, AA, que es Emergency 911. Y bueno, el objetivo es crear un ente que pueda gestionar espacios para la música alternativa en Santa Cruz. Hemos comenzado con el festival Fundando Santa Cruz, que fue, bueno, que celebró 449 años de la fundación de Santa Cruz. Y bueno, se hizo en La Manzana 1 y fue algo grande, algo realmente imponente, que llamó mucho la atención. Y ahora hemos empezado un programa con la Alcaldía Municipal, la Dirección de Patrimonio, Cultura y Turismo. Y con el Museo de Arte, que se llama Roca en el Museo. Roca en el Museo es una iniciativa en la cual se abre el Museo de Arte Contemporáneo, que queda en la calle Sucre, Gina Potosí. Para que se hagan eventos, para que se hagan conciertos. Roca en el Museo lo que hace es juntar a una banda que pertenece al equipo de trabajo del colectivo, junto con otra banda invitada, que bueno, que todavía no hace parte de la estructura. El programa empezó hace un mes, con la primera edición en la que abrió Animal de Ciudad, abrimos nosotros el evento junto con Delance, una banda nueva que hace metalcore. Y así se van a ir dando hasta septiembre, 4 fechas que van a componer todo el programa. Paralelo a esto, también está Hip Hop en el Museo, que viene con la misma lógica, pero que se realiza en diferentes fechas. Para proponerles una nueva alternativa a las personas que quieran ir a escuchar música, pero que no quieran estar hasta muy tarde, en un ambiente en el que no se venden bebidas alcohólicas, al aire libre. Y bueno, la idea es un poco generar esa propuesta para gente que está buscando otros espacios diferentes a los de los boliches, a los de los teatros, o diferentes a los de los conciertos masivos.